Esta es una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Bienvenidos a Comunidad INEA Radio. Gracias por su compañía en este inicio de mes. Esperemos que se encuentren muy bien y listos para escuchar estos 30 minutos que preparamos con mucho cariño. Antes de entrar de lleno al programa, queremos comentarles que agosto es un mes muy especial para el INEA, pues el día 31 conmemoramos nuestro 40 aniversario. Así que todo este mes estaremos compartiendo con ustedes secciones especiales por esta celebración. Además, este programa se transmite en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, por lo que tendremos algunas secciones dedicadas a este grupo de atención prioritaria en nuestro país. Acompáñenos y escuchemos juntos los temas que tendremos a lo largo de esta emisión. Nosotros estamos listos, esperemos que ustedes también. Esto es Comunidad INEA Radio. ¡Comenzamos! Hoy en Comunidad INEA Radio... Conmemoremos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Compartiremos el testimonio de Mercedes Santiago Zámano, educanda en el nivel de alfabetización del INEA Hablante de Lengua Mazahua. Conoceremos sobre el libro Los Pueblos Indígenas de México, Una Mirada al Tiempo. Escucharemos la melodía Mi Lindo Cafetal de los Auténticos Sotomís. Hablaremos de la creación del INEA. Y escucharemos la frase de la semana. Estos son los temas que podremos disfrutar durante los siguientes 30 minutos, así que para comenzar escucharemos qué es y por qué se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El especial. El 9 de agosto de 1994, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para conmemorar y reconocer la riqueza cultural y diversidad de las comunidades originarias de todas las naciones del mundo. Los pueblos indígenas fueron los primeros pobladores en el territorio nacional. Su historia se remonta al poblamiento de nuestro continente y al surgimiento de la civilización mesoamericana hace aproximadamente 4.000 años. Las comunidades originarias se caracterizan por tener una relación especial con sus tierras, territorios y recursos naturales, donde han desarrollado culturas, lenguas, artes, medicinas, cosmogonías y formas propias de organización. En ese espíritu, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, impulsa un modelo de educación con una vertiente indígena bilingüe, conocido como MIP, diseñado para ofrecer alfabetización primaria y secundaria a este sector de atención prioritaria, a través de materiales en 64 lenguas originarias en 18 de los 32 estados de la República. Este proceso educativo comienza desde la alfabetización hasta la secundaria, iniciando su proceso educativo con los módulos Una vez que dominan la lectoescritura en su idioma materno, aprenden a leer y escribir en español como segunda lengua. Esto con la finalidad de ayudar a los jóvenes y adultos de origen indígena a aprender a leer y escribir en su lengua y dar continuidad a sus estudios para concluir la primaria y la secundaria, de tal forma que se garantice su derecho a la educación. En México, los pueblos indígenas son nuestra raíz y origen. En el último censo de población, 25.7 millones de personas se consideran como indígenas, lo que representa el 21.5% de la población nacional. Los pueblos indígenas son clave para el desarrollo social y económico de México. Debemos valorarlos y asegurarnos de que sean representados y que tengan una vida plena y digna como los demás ciudadanos. El aprendizaje y la educación son pilares fundamentales para impulsar ese cambio tan necesario que posibilite una sociedad más justa y equitativa. En Comunidad INEA Radio promovemos una cultura de reconocimiento a la pluralidad y multiculturalidad de nuestro país, ofreciendo secciones y materiales en distintas lenguas indígenas como una forma de enaltecer este legado histórico y preservar las costumbres y tradiciones. Celebremos juntos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sintiéndonos orgullosos de nuestras raíces. Continuamos aquí en Comunidad INEA Radio. Por supuesto que es un día muy importante por el gran valor cultural de los pueblos originarios en la identidad de México y lo afortunados que somos de tener esta gran riqueza reconocida a nivel mundial. Y como bien dicen que la mejor promoción es la que se hace de boca en boca, en nuestra siguiente sección, nuestra educanda Mercedes Santiago Zámano, hablante de lengua Mazahua, quien se encuentra estudiando a través del modelo de educación del INEA en su vertiente indígena bilingüe, nos comparte su experiencia. Yo nací en Zitacuaro, Michoacán, en un pueblito que se llama Crescencio Morales. Yo no estudié cuando estaba chica porque mis papás no tenían la posibilidad y éramos muchos. Yo desde niña vine a la ciudad a trabajar, pero me venía y luego me iba un tiempo al pueblo. Me venía y iba un tiempo al pueblo. Por eso aprendí el español, pero hablo más Mazahua que español. Pues ya terminé la palabra. Pues me quedé sorprendida porque dije, ay, ya sé escribir mi nombre y la de mi nieto, una de mis hijos también. Y vamos a la calle porque cuando voy con la compañera Julia, ya entré ahí y yo le digo, ¿cómo dice ahí? No, pues así. Y entre las dos nos ayudamos. Pues sí, pues que se animen a estudiar los que no saben, así como yo no sabía ni poner mi nombre, pues que no lo dejen para cuando ya no puedan ver, así como yo ahorita, que quiero estudiar, pero me cuesta mucho trabajo porque por la vista. Bueno, si no sabes leer, debes de ir a la escuela, a la INEA, porque INEA no cobra, no, 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 de tu bolsa no va a salir ni un peso para que aprendas. Tienes que ir a aprender y no dejes para mañana lo que puedes hacer. Tú como ella puedes iniciar, continuar o concluir tus estudios de primaria y secundaria o bien aprender a leer y escribir. En el INEA siempre tenemos un lugar para todas y todos y por supuesto todos nuestros servicios son gratuitos. Sin duda, las personas hablantes de una lengua indígena de nuestro país han sido, a lo largo de los 40 años de existencia del INEA, un sector muy importante para quienes hemos desarrollado materiales y debemos continuar priorizando su atención. Hablando de este grupo de población, hoy en nuestro círculo de lectura virtual hablaremos del libro Los Pueblos Indígenas de México, Una Mirada al Tiempo. Círculo de lectura Con el fin de conmemorar el 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, y la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, presentaron el 9 de agosto de 2020 un libro infantil ilustrado llamado Los Pueblos Indígenas de México, Una Mirada en el Tiempo, cuyo propósito principal es explicar a los niños y las niñas la presencia de los pueblos indígenas desde tiempos ancestrales. Este libro contiene distintos momentos históricos descritos de forma sencilla en los que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son protagonistas. Es un breve recorrido por las culturas originarias, su cosmovisión y los mitos de origen en la conquista, la colonia, la independencia de México, la defensa, la cultura e identidad de los pueblos en el siglo XX, hasta nuestros días. Todo esto acompañado por ilustraciones que, sin duda, se grabarán en la mente de chicos y grandes. En esta primera etapa de libros se incluyeron versiones en español, en lengua tzotzil de Chiapas y en lengua chol de Tabasco. Sin embargo, se irá traduciendo en otras lenguas para llegar a más personas. Escuchemos juntos el apartado La Identidad no se pierde. Para poder sobrevivir, los pueblos indígenas usaron una doble estrategia. Por un lado, aceptaron y aprendieron muchas de las ideas nuevas de los españoles, pero por otro, siempre defendieron su cultura e identidad. Aceptaron la imposición de la religión católica, pero utilizaron a los santos católicos como banderas y protectores de su propia identidad. Por eso actualmente son tan importantes las fiestas de los santos para los pueblos indígenas. Por ejemplo, cada año entre el 10 y 12 de mayo en Oaxaca, los habitantes del pueblo Popolca celebran la fiesta de su santo patrón. Todos salen a la calle, incluso las mujeres, quienes normalmente permanecen en su casa. Las esposas de los organizadores de la fiesta preparan grandes cantidades de barbacoa, mola y frijoles y fabrican más de mil kilos de tortillas que ofrecen a todos los visitantes. Además, en la fiesta tocan las bandas, se celebran misas y se aprovecha también para hacer negocios y arreglar matrimonios. Este tipo de celebraciones se hacen en muchos lugares del país. Seguramente en tu propia comunidad has experimentado fiestas como esta que nos describe el libro, pues en México es una tradición celebrar los elementos que le dan sentido a nuestra identidad. Por eso aquí, en Comunidad INEA Radio, siempre los invitamos a sentirse orgullosos de nuestras raíces y a preservar las costumbres que han pasado de generación en generación. Les sugerimos buscar este libro en gov.mx-inpi y disfrutarlo con las niñas y niños del hogar. Sigan aquí, en Comunidad INEA Radio. Un material recomendable para que los niños y niñas desde pequeños comiencen a hacer conciencia del respeto y reconocimiento que merecen los seres humanos, sin discriminación por su origen étnico, creencias, religión, apariencia, por citar algunos. Llegamos a la parte musical y siguiendo con este tema de los pueblos indígenas de nuestro país, disfrutaremos de una melodía llamada Mi lindo Capital de los Auténticos Otomis. Disfrútenla. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta en Comunidad INEA Radio con una sección que gusta a toda la familia. Hoy, en Leyendas para soñar, escucharemos el combate de la lluvia, una historia mexicana prehispánica en donde interactúan dioses y humanos. Leyendas para soñar. Cuenta la leyenda que al principio de los tiempos la vida era muy distinta. Había abundancia y bienestar. No existían los conflictos ni las enfermedades. Dioses y hombres se respetaban. Y las leidades otorgaban más de lo necesario a cambio de la valoración, agradecimiento y el cuidado de la tierra, pues era su hogar. Sin embargo, el tiempo pasó y las tradiciones del hombre se perdieron. Olvidaron su misión y poco a poco se murió el respeto. Derramaban agua y agotaron la tierra. Devoraron animales y comenzaron a pelear entre ellos. Cuando el dios Tlaloc se percató, se decepcionó tanto que los castigó, arrebatándoles las lluvias y mandando hambre a la gente del pueblo para alimentar con ellos a la muerte. Los humanos, tristes y arrepentidos, pedían que el castigo se levantara. Pero era inútil, pues el dios ni siquiera los escuchaba. Así que decidieron mandar al hombre más intrépido y fuerte, junto con la mujer más inteligente y valiente del pueblo. Allá, hasta Tonancaltepec, el cerro donde vive Tlaloc, para solicitar a la divinidad que enviara lluvia al pueblo que estaba sufriendo. Pero Tlaloc hizo caer truenos y relámpagos, así que tampoco los escuchó. Desesperados, fueron a pedirle ayuda a Quetzalcóatl, quien les dijo que él no tenía poder sobre el agua ni la lluvia. Pero conmovido los convirtió en Nahuales, seres con la capacidad de convertirse en animales, dándoles cualidades físicas y mentales para transformarse en dos majestuosos jaguares. Regresaron al fértil cerro con la intención de entrar a escondidas a la casa del dios y tomar en costales un poco de maíz, cacao, calabaza y frijol. Cuando llegaron a la entrada se encontraron con unos niños tlaloques, ayudantes y servidores de Tlaloc, por lo que acordaron que uno de ellos los distraería mientras el otro entraba por la comida. Así fue que el muchacho, transformándose en humano, pudo mantener en los costales suficiente alimento para sobrevivir por un tiempo. Pero cuando estaban por descender la enorme colina, se escucharon de nuevo los truenos y los rayos. Tlaloc los había encontrado, les vociferó que eran unos tontos por tratar de ayudar a su pueblo, pues había comprendido que los humanos tienen muy mala memoria y olvidan hasta el acto más noble. Así que como castigo, los condenó a ser jaguares para siempre. Los jaguares empezaron a descender a toda velocidad allá por la ladera. Tlaloc, curioso, intentó alcanzarlos, pero estos corrieron tan rápidamente que cuando llegaron con los hombres se dieron cuenta de que el gran señor ya no los seguía. Sin embargo, los costales se habían roto y no había quedado ni una sola semilla. Ambrientos, frustrados y enojados, empezaron a discutir entre ellos hasta el punto en que empezaron a pelear violentamente. Mientras tanto, Tlaloc ordenó a los tlaloques que fueran por los intrusos, quienes llegaron justo cuando se desarrollaba la pelea. Al final de la contienda, los habitantes les propusieron a los maravillosos asistentes convencer a su amo de que los humanos volverían a respetarse entre ellos, al igual que a la tierra y a las deidades. De ser así, prometían que el siguiente año el pueblo los recibiría con un gran espectáculo de música y baile, así como un combate que recordara por siempre el valor de la lluvia, la valentía y el coraje de sus héroes. Tlaloc, un poco más calmado, les ofreció una oportunidad más. Los humanos, además de recuperar la hermandad, agradecieron a su deidad porque el caminar de los tlaloques hizo florecer la milpa, la calabaza, el cacao y el frijol. Esta es una muestra más de que el cuidado del ambiente ha sido siempre una preocupación desde hace muchos, muchos siglos. Continuemos en Comunidad INEA Radio, por favor, no le cambie. Es por esta leyenda que en el municipio de Citlala, Guerrero, aún se celebra este ritual, en donde los participantes pelean disfrazados de jaguares, unos de color amarillo simbolizando la sequía, y otros vestidos de verde para representar la fertilidad, la esperanza, la renovación y la vida. Dice la tradición que entre más sangre y sudor, el señor de la lluvia regará los campos con mucho más fervor. Se acerca el final del programa, pero queremos platicarles que este mes de agosto el INEA celebra su 40 aniversario, y para celebrar con ustedes estaremos incluyendo, como ya escucharon, temas relacionados con el instituto y estrenaremos una sección temporal llamada INEA 40 años, en donde compartiremos datos importantes sobre estos años de trabajo. Acompáñenos a escuchar. INEA 40 años Corría el año de 1980, cuando el Censo de Población y Vivienda, que se realiza cada 10 años, contabilizó 6.5 millones de personas que no sabían leer ni escribir, cifra que activó las alertas del gobierno del entonces presidente José López Portillo y de la Secretaría de Educación Pública. Si bien, en 1978 se puso en marcha el programa de Educación para Todos, para asegurar a todas y todos los mexicanos la educación fundamental. incluida la población de 15 años en adelante como respuesta a este problema nacional. El 31 de agosto de 1981 se publica el Decreto Presidencial para la Creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, cuya misión desde el inicio fue la de ser la institución pública que promueve, desarrolla y brinda servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, además de facilitar la formación para el trabajo con el fin de que jóvenes y adultos puedan incrementar sus capacidades, elevar su calidad de vida y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Con la finalidad de atender a las personas identificadas en el censo, el INEA otorgó prioridad a la alfabetización de personas adultas y a la atención del rezago educativo al ofrecer educación primaria y secundaria a la población de 15 años en adelante, desarrollando modelos educativos, materiales didácticos, sistemas para la evaluación del aprendizaje y certificación de la educación primaria y secundaria. En el marco del aniversario número 40 del INEA, quisimos compartirles algunos datos de su creación. Los esperamos la próxima semana en esa sección especial para hablar sobre los servicios que ofrece el Instituto. ¡Hasta pronto! Por supuesto que la labor que realiza diariamente el INEA desde hace ya 40 años es importante. Sin embargo, aún hay mucho por hacer, pero juntos, si todos ponemos un poquito, ayudaremos a que todas las personas tengan acceso a la educación. ¡Derecho humano indispensable! Aviso importante El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA conmemora este 31 de agosto su 40 aniversario. 40 años de brindar educación básica a los grupos de atención prioritaria del país. 40 años de apoyar a millones de mexicanos. Estamos contentos, pero no satisfechos. Aún queda mucho por hacer. Juntos podemos seguir avanzando. INEA 40 años Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Estamos por llegar al final de este programa, pero antes vamos a escuchar... La frase de la semana. El que cree, crea. El que crea, hace. El que hace, se transforma a sí mismo y a la sociedad en la que vive. Proverbio Maya Ahora sí llegamos al final de esta emisión. El equipo que hace posible este programa. Les agradecemos su compañía y los invitamos a que nos escuchen en esta misma estación la próxima semana. Con más secciones, más información y datos interesantes. Aquí, en Comunidad INEA Radio. Conmemora con el INEA 40 años de brindar educación básica a jóvenes y adultos. Hasta pronto. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas La prov contingencia, la Bestos Internacional de los 도s Hisp Itales El Depchanging de los Osánge 분들